tuvo maría más hijos la palabra de dios responde por sí misma en el libro de mateo 1 del 24 al 25 dice y despertando josé del sueño hizo como el ángel del señor le había mandado y recibió a su mujer pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre jesús aquí resalta que era el hijo primogénito jesús fue el primogénito de maría y de josé como pareja normal él la recibió y la conoció en otras palabras como así describe la sagrada escritura